Hola chicos. Bienvenidos al canal Mujer Analista. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Disfruto ver. Entonces, ¿qué pasará en el episodio 222 de la serie Emanet? En el próximo episodio, la policía arrestará a Yaman. Yaman se dará cuenta de que fue Sihar quien lo hizo arrestar. Frat le dirá a Yaman que tanto si confiesa como si no, las pruebas que tiene serán suficientes para el arresto de Yaman. Yaman, por otro lado, está seguro de que se salvará pase lo que pase, porque sabe que es inocente. Independientemente de lo que haga Frat, está seguro de que la verdad saldrá a la luz. Aunque Frat no lo entiende, Yaman también habla sobre el hecho de que Iqbal mató a Kevseaki. En el próximo episodio, Duygu confiará en Ali. Más precisamente, tendrá que confiar debido a la amenaza de Ali. Duygu le contará todo a Ali. Veremos a Duygu por primera vez cuando tenga problemas con alguien. La ira de Sihar hacia Yaman aún no ha terminado. Sihar Yaman estará muy molesto porque fue arrestado. Sin embargo, ella dirá que Yaman debería asumir la culpa. Sihar le dirá a Sihar que Yaman es inocente. Sihar querrá contarle todo a Sihar, pero no lo dirá pensando en lo que dijo Yaman. Sihar, por otro lado, sospechará de la actitud de Sihar. Irá a visitar a Yaman en prisión. Yaman querrá contarle todo a Sihar. Sin embargo, creemos que Yaman no dirá nada sin encontrar pruebas. Dado que Yaman está en la cárcel, dependerá de Nedim encontrar las pruebas. Entonces, ¿qué sucedió en el episodio 221? Sihar le dice a Yaman que Kev se empujó a Iqbal. Sihar le dice a Yaman que recuerda todo. Yaman le pregunta a Sihar si está seguro. Sihar dice que está seguro de haberlo visto todo. Sihar dice que también recuerda otras cosas. Yaman pregunta que recuerda. Él cuenta sobre el mal hecho por Sihar a Iqbal a Kevse. Sihar envía la evidencia a Frat. Firat dice que se encargará de todo. Sihar quiere contarle todo a Sihar. Sin embargo, Yaman teme que Sihar no crea en sí mismo. Por eso le pide que no le diga nada a Sihar hasta que él le pruebe todo a Sihar. Y Yaman le pregunta a Sihar si recuerda alguna evidencia de que Iqbal escondió. Sihar dice que no recuerda, pero que lo pensará. Yaman le pide a Nedim que investigue las conexiones de Iqbal en el momento de la muerte de Kevse. Yaman va a Zuhal y le pregunta por las pertenencias personales de Iqbal, como su teléfono, computadora y agenda. Sin embargo, Zuhal dice que tiró todos los artículos. Cuando Yaman se il de la habitación, Sihic le pregunta a Zuhal por qué mintió. Zuhal dice que estos elementos arreglarán las cosas entre Sihar y Yaman, por lo que no los regala. Ali siente mucha curiosidad por saber quién es Yasmin. Duygu, por otro lado, está muy molesta porque no pudo encontrar a su hermano. Recuerda abrazar a Ali mientras estaba sentado en el banco y lamenta lo que hizo. Mientras Duygu piensa en estas cosas, tiene el brazalete de su hermano en la mano. Sihar mira su foto con su hermana. Recuerda que su hermana mayor le enseñó a buscar justicia. Y Sihar mira la foto de su hermana y dice que luchará contra el que la mató. Mientras Ali está sentado en el jardín de su casa, Brahim le traete. Brahim le pregunta a Ali si hay un archivo nuevo. Ali, por otro lado, dice que hay un archivo que se ha convertido en un nudo y no se puede resolver. Brahim dice que solo Ali puede resolver tal archivo. Mientras Ali está sentado en el jardín, intenta recordar recuerdos con Duygu y tratar de juntar las piezas. Cuando Ali piensa en todo esto, se da cuenta de que Yasmin es la hermana de Duygu. Duygu, por otro lado, está examinando los archivos en su casa. Duygu dice que volverá al archivo para averiguar la conexión de su hermano con estos tipos. Más tarde, Duygu va con su madre y le promete encontrar a su hermana mientras su madre duerme. Sihar no puede dormir por la noche. Mientras mira sus fotos en el teléfono, dice que todo terminará mañana y que estarán solos. Pero no puede entender por qué está inquieto. Él piensa que es por la emoción. Yaman decide contarle todo a Sihar. Cuando va a la habitación de Sihar, Sihar está a punto de salir por la puerta. Yaman dice que quiere hablar. Yaman le dice a Sihar que Cilla es inocente. Le dice que no refleje el odio de Sihar hacia Yaman en Cilla. Sihar dice que no hará nada para molestar a Cilla y que nunca será como Yaman. Y cierra la puerta. Yaman se hila al balcón y se pregunta cómo ser paciente. Yaman le dice a Zenger que Iqbal hizo todo lo que recuerda Silla. Zenger pregunta si Sihar lo sabe. Yaman dice que Sihar no le creerá sin ninguna prueba. Zenger dice que Yaman tiene razón. Mientras Ali está en la estación de policía, Duygu le dice a Ali que necesitan hablar. Duygu dice que Ali no debe malinterpretar lo que sucedió ayer y que quiere volver al archivo. Pero Ali dice que eso no sucederá. Mientras tanto, Frat le muestra a Ali el archivo que consta de pruebas enviadas por Sihar. Siya, por otro lado, piensa que Yaman está perturbando su paz y está molesto. Siya le pide a Yaman que le cuente todo a Sihar. Sin embargo, Yaman dice que no lo hará. Mientras tanto, Adalet dice que está haciendo los pasteles favoritos de Sihar y se los da a Sihar. Sihar, por otro lado, dice que extraña a todos, pero no quiere a Zuhal en esta casa. Yaman dice que Sihar quiere a Zuhal en la mansión. Sihar está de acuerdo. Mientras Sihar y Yaman desayunan, Sihar le permite a Yusuf desayunar con ellos. Le pide a Sihar que los ayude y no se sienta a la mesa. Siya, por otro lado, se da cuenta de que Sihar y Yaman están peleando y se culpa a sí mismo por todo. Siya teme que no puedan volver a comer juntos. Yaman dice que hoy se pondrá una mesa enorme en honor de Sihar y Sihar estará en esa mesa. Mientras Yaman espera noticias de Nedim en su estudio, Zenger le trae café a Yaman. Yaman le pide a Zenger que organice una gran cena e informe a Sihar también. Sihar, por otro lado, espera noticias de Frat, pero se preocupa cuando no hay noticias. Zenger informa a Sihar sobre la comida. Sihar se dirige inmediatamente a Yaman. Sihar le dice a Yaman que ella nunca se sentará en la misma mesa con el asesino de su hermana, e incluso Yusuf no se sentará en la misma mesa. Yaman, por otro lado, le dice que Sihar mantiene a Ziya alejada de Sihar y Yusuf debido a su ira. Todos están sentados a la mesa puesta en el jardín. Pero no hay Sihar. A todos les preocupa que Sihar no venga. En ese momento, Sihar se acerca a la mesa. Todo el mundo empieza a comer. Duygu, por otro lado, escribe una petición de permiso para llamar a Yasmin. Ali ve esta petición y comprende el propósito de Duygu. Y arranca el permiso. Ali le dice a Duygu que quiere llamar a quien esté buscando, de lo contrario se encontrará en Izmir. En la mesa de la cena, Yusuf quiere jugar a los jardos con Sihar. Sihar piensa para sí misma que esta es la última comida que tuvieron con Yaman. Sihar dice que extraña mucho a todos mientras está en el hospital. Sihar le pregunta a Sihar si recuerda el columpio que Yaman construyó y montó. Sihar recuerda esos días. Sihar dice que solo quedan los recuerdos. Mientras charla en la mesa, Yaman está lleno de amor por Sihar, y Sihar mira a Yaman con ira. Mientras tanto, Zuhal se pregunta qué está pasando ahí abajo. Zizek dice que todos están en el jardín y están cenando. Zuhal se enoja mucho por esta situación. Le pide a Zizek que averigüe qué pasó entre Sihar y Yaman y lo envía fuera de la habitación. Mientras está sentado a la mesa, Ziya pide sal. Cuando Sihar y Yaman alcanzan la sal al mismo tiempo, se dan la mano. Mientras tanto, Yusuf le derrama comida. Justo cuando Zihar está a punto de levantarse, Neslian dice que se encargará ella misma. Ziya está feliz de cenar juntos. Zihar se levanta de la mesa diciendo que tiene trabajo que hacer y Yaman va tras ella. Le pregunta a Zihar qué pasó. Zihar sube las escaleras sin responder. Ziya también persigue a Yaman. El médico de Ziya llama a Yaman. Cuando el médico llama, dice que Ziya Iqbal habló con el médico y cambió los informes. Yaman dice que el médico puede probar su inocencia y llama a Nedim. Yaman le pide a Nedim que busque al médico forense. Y se ir de la casa. En ese momento, la policía aparece en la puerta. Yaman le pregunta a la policía qué pasó. La policía dice que Yaman está detenido por contrabando de armas. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.